Esta es sin duda una de las mejores recetas con boniatos. Acompáñame hasta el final de la receta, te sorprenderá el resultado. Aquí vamos a cortarlas muy finas. Dos batatas. Recuerda que los míos ya están lavados. Aquí vamos a cubrirlos con agua para cocinarlos. Recuerda que lo vamos a cocinar hasta que quede sin dientes. También voy a poner sal al gusto. Y cuéntame en los comentarios si te gustan las recetas fáciles como esta. ¿O prefieres los más refinados? Bueno, chicas, la punta de la patata ya está cocida y escurrida. En una fuente de horno, vamos a hacer una capa con boniatos. Ahora vamos a poner un poco de queso rallado. Estoy usando parmesano. Y vamos a cubrirlo con una capa de salsa blanca. Recuerda que puedes utilizar la salsa blanca que prefieras. O utilice nuestra receta especial. Dejaré el enlace a nuestra salsa blanca en los comentarios. Te aseguro que es muy fácil de hacer. Es increíble. Entonces, vamos a hacer capas hasta que el molde esté lleno. Mientras hago las capas. Cuéntame en los comentarios. ¿Has hecho ya este delicioso plato en casa? ¿Y qué le pareció el resultado? Y si te está gustando este video, no olvides comentar y compartirlo con todos tus amigos. Aquí en casa fue un gran éxito. Es increíble. Bueno chicas, después de completar las capas, voy a añadir mozarella al gusto. También añadiré orégano. Y lo llevamos al horno para gratinar durante y barra diagonal 10 minutos. Y nuestro plato está listo. Parece comida de restaurante. Está delicioso. Sano y muy fácil de hacer. Vale la pena hacerlo en casa. Para mí esta receta fue una gran sorpresa. Mi nota es 10. ¿Dime qué nota le das a esta receta? Recordando que cada día tenemos nuevos contenidos. Bueno chicas, esa fue nuestra receta de hoy. Que todos se queden con Dios y adiós.